¿Qué tal mis besocones? En el vídeo de hoy voy a reaccionar otra vez a Peter Capusotto Algún día, algún día, diré su nombre de manera, pues, pasable, de manera bien dicha No sé por qué se llama Capusotto, no sé si es inventado, no lo sé, no sé, se llamará así ¿Será un nombre de humorístico? No creo que se llame así, ¿verdad? Bueno, en fin, sin más delaciones voy a reaccionar a este humorista Voy a poner más brillo, ahí lo veo bien Y decime, ¿hace cuánto que no ves a tu primo? Uno o dos años Claro, ¿y lo extrañas? Sí, mucho Claro, a veces la distancia nos distancia Ignacio Goebbels Hace mucho que no vea a su primo Adolf Goebbels Que se fue a vivir al extranjero Él quiere reencontrarlo ¿Y sabes una cosa, Ignacio? Hoy lo vas a poder hacer Mirá para allá Qué sorpresa, ¿no? Qué hermoso reencuentro, ¿no? Uno que por esas cosas de la vida Se tuvo que ir de la Argentina Y sin conocer el idioma Irse a vivir a Berazate y rodearlo de extranjeros e inmigrantes Y el otro de Capital Que nunca se animó a cruzar a Avellaneda, Sarandí, Quilmes y Florencio Varela Por lo feo y peligroso que es para visitar a su primo Y hoy, el esfuerzo de producción pudimos traerlo desde Berazategui Con estas hermosas imágenes Nos vemos la semana que viene En Goebbels, que buscan Goebbels Es increíble Yo lo vuelvo a mirar y me vuelvo a emocionar muchísimo Bueno, para mí esto que estás haciendo, no sé si está bien Por favor, no me vengas a decir Que porque yo soy un cantante de pop No puedo conducir un programa de televisión Si yo por ser cantante no puedo conducir un programa de televisión Eso, eso es discriminación Lo digo por lo que decís De no poder ir al corurbano De la gente que vive ahí Disculpame, lo que hacemos en el programa Yo te lo voy a dejar bien claro Esto para que todo el mundo entienda Es hacer reencontrar a un montón de gente Que no se puede ver porque lo separa Un montón de kilómetros de pobres Que son kilómetros mucho más largos que los comunes ¿Ok? A veces parece que más allá de ser un cantante pop Tenés otras ocupaciones ¿Cantante pop? Por supuesto, trato de innovar en la disciplina que sea, claro En todo siempre parece haber un mensaje peligroso Ay, a ver, a ver, a ver Cuando viene gente de Europa Se admira de todo lo bello que es nuestro país Con todos sus encantos naturales Y qué decir de Buenos Aires Y algunos lugares que lo rodean Si hasta dicen que es parecida a Europa Todo es bello Hasta que de pronto Ven algo feo y antiestético La mayoría de las veces Un pobre ¿Cómo viviré tan que? Vos podés vivir tranquilo Si sabés por dónde no tenés que ir Y para eso Ya podés adquirir para poner en tu auto Nuestro nuevo sistema GPSS ¿Cómo funciona? Es muy fácil Peligro Un extranjero vendiendo chipa Doble a la derecha Un mapa autoguiado que te servirá Para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal 200 metros Una casa tomada por inmigrantes Doble a la derecha 100 metros Peligro Jóvenes de un país limítrofe De doble a la derecha Acordate El nuevo GPSS Para que vivas como en Europa Sin enterarte que estás en Latinoamérica Está buenísima, ¿no? Mirá, a mí me parece terrible ¿Por qué? Si es un servicio Si es un servicio para la gente Perdón Si vos tenés que ir a un lugar Y tenés dos caminos posibles Y en uno de los caminos tenés Hermosas casas Muy buenas calles Y vas bajo la sombra de los árboles Y en el otro camino tenés calles destrozadas Chapa Alambrado Y lo que te da sombra es un morocho ¿Cuál elegís? Decime Casas bonitas ¿Cuál elegís? Es lo que en verdad hay Hay que verlo No, ¿para qué? ¿Por qué? Ya están mal ellos viviendo miserablemente ¿Querés que esté yo mal por tener que verlos? Bueno, pero es la realidad Por favor, si mi vida está bien No me hagas ver la realidad La realidad siempre va a ser mucho más peor que mi vida Y eso lo sabemos todos Ahora quiero que vean este hit Que es muy bailable Es muy lindo Y quiero que lo vean Y vean un poco la actitud que tiene este video Mírenlo, por favor Que cosa más rara, ¿no? O sea Y si pone mic Que vaya a la salada Que no observe mi ropa Que vaya a la salada Que vaya a la salada no sé qué es Que vaya, que vaya Que no me robe mi ropa Que vaya a la salada Ropa trucha pero parecida Bueno, esto otra vez lo mismo Mandando a la gente Es una canción divertida y solidaria Sobre todo Solidaria Porque habla un poco del bien de todos Si ellos tienen esa ropa trucha Se van a quedar tranquilos Y no van a estar tentados De robarme la mía, ¿entendés? ¿Cómo es que mandas a la gente A comprar ropa de segunda De ropa ilegal? Ellos quieren superarse Quieren ser superiores como nosotros Y esto, lo he dicho con toda humildad Ellos nos quieren imitar Yo los entiendo Quieren una misma vida Quieren una vida parecida Bueno, démosle una medianamente parecida Pero de segunda selección Pero todo el mundo tiene derechos Yo sé que una vida como la mía Es como la propiedad privada Todo el mundo la quiere Pero lo que hay para todos No alcanza Parece que esa fuera la solución ¿No? Ropa así de segunda Y vos no se le puede aportar otra cosa Ah, no, 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 no ¿Vos sabés que a esas ferias Que venden ropas falsas y defectuosas Nosotros les llevamos alimentos y medicamentos Vencidos y defectuosos Para que felices puedan llevar su vida de segunda ¿No sabés? ¿Cómo se pasa? Porque si ellos pueden usar pantalones Y zapatillas malos Que parecen buenos También pueden consumir alimentos y medicamentos Que, a ver, no estarán en el mejor estado Pero se siguen pareciendo a los que están buenos Bueno, no, no Entonces no hables, por favor Perdón Seamos abiertos Seamos tolerantes Yo hago pop Pop para divertirse Nada más que eso No hay nada de malo en eso Les dejo besitos ¿Cómo te va? En el otro vídeo anterior Cuando reaccioné profesor acoso No vi a Peter hablando tal él O sea, no, no Era un vídeo corto Muy distinto Aquí he visto Creo que la voz de Nof no es de él La del otro vídeo Entonces aquí lo he visto más Como es él Como se mueve Como persona También como humorista Que voz tiene El bigote este Yo no sé si lo lleva siempre Bueno, cuando he buscado vídeos de él Siempre veo el bigotito tipo Hitler ¿No? También se mueve un poco Que no tengo ningún problema Con las personas De condición homosexual No sé si forma parte de su personaje O es él así Creo que forma parte de su personaje No lo sé Hace poses un poco así Como de mujer No lo sé Aparte es que me gusta Porque, a ver Dice las verdades como puños Sí, para qué nos vamos a engañar De una forma humorística Muy retorcida Y peculiar A mí me ha gustado el GPS Si existiera un GPS así A ver, me lo pondría Para no encontrarme gente Que no quiero encontrarme Obviamente Amistades Ex-amistades Esa es la palabra Ex-amistades que he tenido Que yo no quiero verlas en la calle A ver, yo por mí Me pondría una peluca y gafas Y pasaría de lado Y que no me reconocieran Pero tener un GPS así Sería genial O tener un GPS Para encontrar cosas Que sí, que quieres también Mira que hay Yo qué sé Que hay una persona Que hace mucho tiempo Que no la ves Está pasando por esa calle Que no la ves En forma de amistad positiva No negativa Pero bueno Lo siento Pero dice verdades como puños De una manera Que lo siento Sí, suenan un poco racista Pero Para esta sociedad Es que no dejan de ser verdaderas Y Le doy la razón a Peter Le doy la razón ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga?